particularmente en mi cuenta, ya la conocen algunos, es arroba rocha periodista, ¡ah caray! con el ministro Javier Lainez Potisek, porque ahora resulta que este ministro, pues, o sea, tiene un historial bastante interesante, por decirlo menos, ¿no? Por un lado fue consejero jurídico con Ernesto Sevillo. También con Felipe Calderón fue su procurador de la PGR, lo mismo con Peña Nieto, después brincó a ser procurador fiscal, bueno, un hombre que ha trabajado en función de sus expresidentes, les debe mucho. Pero no solo eso, resulta que en 2021 al señor lo remitieron al Ministerio Público porque estaba manejando en estado de ebriedad, y por eso planteó este tuit en donde digo, el ministro Javier Lainez Potisek no se toca. ¿Y por qué digo que no se toca? Porque entonces se informó a través de diversos medios de comunicación de cómo fue remitido al Ministerio Público este señor, fue detenido el día 9 de octubre de 2021 por conducir en estado de ebriedad, y ese mismo día el magistrado fue liberado por el Ministerio Público. El ministro fue liberado. O sea, no se toca. Me imagino que le aplicaron la de, usted disculpe, ay, usted es ministro de la Corte, usted disculpe, vaya a casa. No se le aplica la ley, ¿no? Bueno, además está el tema del fuero, ¿no? Pero de cualquier manera, pues así que diga uno, ¿cómo tienen calidad moral estos sujetos? ¿Cómo predican con el ejemplo? Pues tampoco, ¿verdad? Y algunos otros puntos he planteado, en tanto les voy leyendo algunos tuits. Más adelante vamos a entrevistar al diputado de Morena, Hamlet Almaguer, precisamente de estos temas. Me avisan cuando lo tengan por ahí, pero por lo pronto también vamos a revisar algunos otros mensajes. Lo que he escrito...